La youtuber conocida como Dacia Huesca, que es famosa por sus videos sobre moda, belleza y blogs donde habla de su vida personal, sorprendió a todos en sus historias a través de Instagram, en donde compartió su experiencia de acoso el día de hoy en una zona bastante concurrida en la Ciudad de México. En el video expresa con impotencia y coraje como fue perseguida al salir a pasear con su mascota. Pero se veía completamente normal, como un señor y yo dije a lo mejor vamos como para el mismo lado. Y de repente pues ya me crucé porque me di cuenta y en eso llega y se cruza así conmigo y me dice, dame tu teléfono, no quieres ser hostess, te voy a dar mucho dinero y no sé qué tanto. Le dije, no, gracias. Y seguí caminando y me estaba insistiendo y estiraba la mano como para agarrarme y así me decía, dame tu teléfono, te conviene, te conviene. Y yo de que no, no, y me bloqueé y a pesar de que había un putero de gente como que me bloqueé bien culero porque me espanté, la neta. Ay, es que sí estoy bien espantada. Y es que lo que pasó con mi puta cabeza, dije, ahorita en la calle va a pasar una puta camioneta, me van a subir y yo ya desaparecí. Ay, me espanté muchísimo. Tame cabrón. Afortunadamente una chava que se llama Ana se presentó conmigo, se dio cuenta de la situación que estaba pasando, se dio cuenta que el vato me estaba siguiendo y me estaba abordando y abordando y abordando. Pues yo me hice pendeja para no meterme a mi departamento, me seguí, me seguí, me escondí atrás de una camioneta y la chava ya me alcanzó de que estás bien, estás bien, sí, vi todo. O sea, fue horrible. Me estoy salvando porque estoy muy espantada. De hecho, Iván viene para acá porque sí me espanté bastante. Había un chido de gente y yo no pude decirle nada. O sea, no pude ni siquiera gritar ni nada, güey. Amor, estoy viendo la verga esta situación. Afortunadamente estoy bien y no pasó nada, pero se siente muy feo, se siente muy feo. No mames, o sea, qué huevos de cabrón, o sea, neta, qué huevos de cabrón. Y verga, me bloqueé, me bloqueé. Debería ser legal traer un puto taser, debería ser legal para las mujeres ese pedo. Estoy bien culero, o sea, ahí le van y digo, neta, hay un chico de gente ahorita en la calle, un chico de gente. O sea, fue horrible. Cuídense mucho, chavas, no se loquen, si necesitan gritar, griten. No, estuvo horrible, estuvo horrible, pinche señor, horrible. Al igual que Dacia, existen muchas mujeres en nuestro país que son víctimas de acoso, pues ella simplemente sacó a pasear a su mascota sin saber que esto sucedería. Tristemente, la youtuber no es la única mujer que ha sufrido esto, sino que la lista de víctimas es muy grande y sigue creciendo lamentablemente. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema. Tu opinión es muy importante para nosotros. No olvides suscribirte y activar la campana. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias.